Hola Hasgan amigos, bienvenidos a mi canal HasganX. Mi nombre es Jorge Andrés Sánchez y el día de hoy quiero hablar sobre mis cómics, los que yo hago y los que yo compro. Antes que todo, suscríbanse a mi canal, quiero llegar a los 2000 suscriptores y también dejen su like para más videos como este. Así que vamos a empezar. Siempre los cómics me han llamado mucho la atención, sobre todo los de Marvel. Así que de niño quería mucho tener cómics, pero lastimosamente no los podía tener, eran difíciles de conseguir en Colombia y además muy costosos. Así que empecé a inventar los propios, los míos, basándome en historias ya creadas por otros, haciendo nuevas historias y con el tiempo fui creando historias totalmente propias. Acá entre los cómics que llegué a comprar ya mucho después de adulto, porque de niño no pude conseguirlos ya de adulto, el problema es que sigue siendo difícil conseguir cómics en Colombia, costosos y difíciles, escasos. Por ejemplo, acá todos estos que he conseguido en los últimos años han sido cómics ya de los años 90. Lo que más me gusta es Marvel. Por ejemplo, acá tengo el universo Amalgam, Amazon, la Liga de la Justicia, X, lo que son los dos universos amalgamados de DC, aquí está X Patrol, de DC y Marvel. Acá tenemos Generación X, acá tenemos X-Men, las aventuras de los X-Men, que es una historia que salió después de la serie tan famosa de los años 90. Acá tenemos esta, la única que tengo de DC, el primer capítulo donde aparece Harley Quinn. Por acá tenemos este, que no es ni de Marvel ni de DC, que es de Harris Comics, la Vampirella. Es una historia que en su época me gustó, así que decidí conseguirlo. Tengo tres tomos especiales, como el de Logan, entre otros. Los capítulos que tengo de la saga de Oslaur, que no son muchos, unos pocos, pero entre esos está, por ejemplo, este, donde aparece Oslaur por primera vez, que es mi preferido. Por acá tengo solo uno de la era de Apocalipsis. Dominó. Estos que se basan en los primeros capítulos de los X-Men, que es el profesor Xavier y los X-Men. Acá tenemos, por ejemplo, Avengers vs. X-Men, Patrulla X y X-Men. Este tiene muy buenos dibujos. Acá, profesor Xavier, vencido por X-Men. Esos son mis cómics que he comprado, los que más me han gustado. Y por acá tengo los que yo he creado, por ejemplo, Janina la asesina. Es una de mis mejores historias. Tiene, por ahora, creo que unos 10 capítulos. La he hecho desde el año 2005, así que hay unos cómics ya viejitos acá. Entre otros, que son los más modernos, como el último. El último de acá, que es este. Sería el más moderno de Janina la asesina. Acá pueden ver mi estilo de dibujo, que no es el mejor, pero bueno. Y la historia totalmente inventada por mí. Todo inventado por mí. Los dibujos, los personajes y la historia, nada. Cualquier parecido con otra cosa son coincidencias. Miren esta escena que hasta la pinté. Estos son mis cómics, cómics que yo hago. En un principio había subido videos contando la historia de Janina la asesina, pero fueron videos que casi no fueron vistos. Así que los borré y no había vuelto a hablar de mis cómics hasta ahora. Aquí está. Este capítulo queda continuando prácticamente. Ahí está. Continuará. Bueno, tenemos este, que también está incompleto, que es de repetido. Un hombre que viaja a través del tiempo varias veces para poder salvar a su amada, pero se duplica hasta, si mal no estoy, hasta 11 veces, quedando repetido él mismo y encontrándose consigo mismo. Es una historia muy buena. Acá tenemos María. María es una historia cristiana de una chica que con su creencia logra cambiar a personajes malos. Ahí está, María. Por acá tenemos Virtual RX. Esta está sin terminar también. Virtual RX es de videojuegos. Como pueden ver, acá están jugando un videojuego que es futurista. Un videojuego futurista de hologramas y todo. Este me gustó mucho porque le metí mucha inteligencia a este juego o a esta serie. Acá, por ejemplo, se trata de un juego en donde tienen que explicarlo. Por acá lo explican. Cómo se juega el juego, que aparte de tener buena acción, es bastante complicado. Esta es una historia que tengo que terminar. El juego es bastante complicado. Acá tratan de explicar el juego. Vamos a ver si soy capaz de... Les voy a leer una parte. Dice, no entiendo este juego. ¿Por qué mi novio le dispara a un monstruo y no lo eliminó cuando todos eran eliminados con un solo tiro? Entonces le contesta. Le dice, tu jefe está haciendo trampa para poder ganar. El hombre le dice, no. No es trampa. Él se equivocó de bala. Explícame. Entonces le empieza a explicar. Los enemigos son 10 personajes diferentes. 3 son del tipo agua, 3 del aire, 3 de la tierra y 1 del juego. Cada arma tiene 2 proveedores y 2 gatillos. En cada proveedor hay balas diferentes. Unos para cada elemento. Diferente. Por eso, si te equivocas, tendrás que disparar dos veces a un mismo personaje. Dice, lo bueno es que tiene muchas balas, ¿verdad? Entonces él le dice, no. En un nivel más bajo tienes balas de sobra. Pero en este nivel más alto las balas están contadas. Si botas una al final se te volará un enemigo. Por ende, tu novio ya va perdiendo. Ella dice, ya entiendo. Le toca cambiar el dedo del gatillo según el monstruo del tipo que aparezca. Se ve que es difícil. Sí, es difícil. ¿Y por qué los monstruos se repiten? Aquí es donde viene lo más complicado. En cada salida los monstruos salen de a 3 y salen en todas las combinaciones posibles. Dice ella. O sea, mil, mil. Entonces las balas son mil. Él le dice, las combinaciones son mil, pero por cada combinación hay que disparar tres veces. O sea que las balas son tres mil. Él le dice, tampoco. En realidad las balas son dos mil cuatrocientas cincuenta y ocho. Tres proveedores de setecientas veintinueve y uno de doscientas setenta y uno. Cada que aparece una combinación que incluya al personaje del fuego puede ser derrotada con solo disparar una bala de fuego. Es decir, mueren tres con un solo tiro. Por eso solo hay doscientas setenta y un balas de fuego. Pero si las combinaciones son tres mil y los personajes son diez, las combinaciones de un solo personaje deberían ser trescientas. Entonces, las veces que aparece un personaje son trescientas, pero las combinaciones en las que aparece son doscientas setenta y uno. Porque hay veintinueve combinaciones en las que se repiten. ¿Cómo? Entonces le explica. Si en vez de personajes fueran números del cero al nueve, escogeríamos el tres. Este se repite en veintinueve combinaciones como trescientos treinta y tres, trescientos treinta y uno y trescientos tres, etc. Por eso, el personaje del fuego, aunque esté repetido, en una combinación, esa combinación es eliminada con una bala. Doscientas setenta y uno para doscientas setenta y uno. Entonces dice ella. Pero el resto de balas sí deberían ser dos mil setecientas, porque quedan nueve personajes y en este caso a cada combinación hay que disparar tres veces. Pero él le dice, pero el personaje del fuego se lleva en sus doscientas setenta y uno combinaciones, cincuenta y cuatro combinaciones de cada uno. De las demás, quedando así doscientas diecisiete combinaciones por cada uno. O sea que el resultado de multiplicar doscientos diecisiete por nueve es el número de la cantidad restante de balas. No porque, no, porque en las doscientas diecisiete combinaciones el número se repite veintiséis veces. Dijiste que eran veintinueve. Sí, pero el del fuego se lleva tres repeticiones por cada uno. El total por cada uno es de doscientas cuarenta y tres. Y es este el número que se multiplica por nueve para dar dos mil ciento ochenta y siete. Que dividido por tres da setecientas veintinueve, que es lo que los tres primeros proveedores tienen. Más el otro proveedor de doscientos setenta y uno, en total son dos mil cuatrocientas cincuenta y ocho balas. ¿Entiendes? Y ella dice, no, no entendí nada. Pues la verdad, está bastante difícil de entender. Me pasé como dos días, cuando inventé esta historia, me pasé como dos días haciendo matemáticas para entender eso que acabo de explicar. Que, pues obvio, no lo vas a entender con solo leerlo. Tendrás que coger un lápiz y papel y empezar a mirar para poder entenderlo. Es bastante complicado, así que esta historia me gusta mucho porque lleva todo eso. Mucha, mucha, mucha inteligencia. Este video se me está haciendo largo. Bueno, acá está Rosa Linda, también, una chica soldada argentina. Es una historia muy bacana. Bueno, ahí, muy buena, muy buena. Acá decimos bacano, muy chévere. Bueno, miren, hay acción y toda la cosa. Entonces, estas son mis cómics. Si de pronto quieren que les cuente las historias de cada uno de mis cómics, pues déjenlo en los comentarios. Muchas gracias y espero les haya encantado este video. Y hasta la próxima.